¡Bravo! Gracias hermanos Yo los considero como hermanos a ustedes dos Tanto a Kevin como a Samuel Los quiero mucho Para mí son hermanos de otra madre De otra sangre Bueno, no estoy borracho Venimos sanos y salvos de Puerto Cortés Sí, sin ni una gota de alcohol Pero yo creo que las borracheras Son una de las cosas más raras y bizarras Que le puede suceder a uno Ahí pasa de todo Y llevarse con borrachos Es lo peor que puede haber en el mundo Lo peor que puede haber en el mundo Llevarse con borrachos Ojo, yo no estoy discriminando Alguna vez fui uno de ellos Pero hoy puedo decir a mucho orgullo Que ahora soy un borracho solitario O sea, bebo con mi pisto Pues ya no ando Pero las borracheras te llevan a un límite O sea, el exceso de alcohol El efecto del alcohol te puede llevar a un momento A perder la cabeza ¿Sí o no? Sí, sí, sí El efecto del alcohol te hace sentir cosas en el momento Como, ay, qué bonito, qué alegría Todo ese efecto que vos sentís Pero el problema es cuando llega la verdad O sea, llega el momento que ya te sentís ya hasta atrás El primer efecto de un borracho Este Este es el típico man Que llega con dos mil pesos a la semana A la cantina A tomar Invita a todo mundo en la cantina Le agarra una alegría a la primer cerveza Y cerveza para este Y cerveza para el otro Y cerveza para mi compa No conozco el de sombrero El otro, el que está vomitando Todo, todo, allá El otro, el que está viendo relajo El otro que se quiere agarrar A todo les invita El hombre cuando ya se siente Que ya está bien tocado Este es el típico bolo La reacción El bolo que queda con el pisto en la mano Y ya pierde la conciencia Y queda Lo arruga, lo arruga Y queda contando Y jala el pisto Cada vez que cae la tarde En vez de llorar me río Recordando los besitos Que nos dimos Está perdido el hombre Está perdido Ha perdido completamente La conciencia, la razón El otro bolo Y efecto del alcohol Es el man Que comenzó bien tranquilo A beber con vos Y de repente Ya te tiene aquí Así cerquita Mire compadre Yo, usted y yo Usted sabe que Nosotros somos de guerra Y caminamos en la calle Nosotros somos Y vos ya sentís Que te va a besar aquí Ya sentís Y usted sabe ¿Por qué? ¿Por qué? Dígame ¿Por qué? ¿Quién lo va a tocar a usted? No usted mi amigo ¿Ah? Dígame pues Dígame Y vos Sí, ve, ve Es que estamos platicando Tranquilo Ah, se para allá No, ¿quién lo va a tocar a usted? ¿Ah? Usted anda conmigo ¿Quién? 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 ¿Ah? ¿O es que usted Siente avergonzado de mí? ¿O qué? ¿Ah? Yo lo estoy invitando Yo lo trae Y usted anda conmigo Conmigo se viene Y conmigo se va Y yo Espere, espere Compadre Espere ¿Por qué? ¿Por qué pues? Que hay que mantener La distancia Por el COVID Hay que mantener La distancia Hombre El otro Efecto del alcohol El otro El otro Efecto del alcohol El otro Efecto del alcohol Y que causa Mucha vergüenza Es de las personas Que quedan Orinando en la calle Y eso es feo La verdad Eso es lo más feo Ese es el típico Man Que queda Ese viene Trabado Ese viene Sobado Completamente Perdido Ahí está el bro Y no le importa A quien esté enfrente No le interesa Mami Venga a ver A tío Fermín Se está orinando Y el man Piensa que está En su sacatera Orinándose Ah Ah Pero el hombre Ya bueno El hombre es El profesor Fermín Al día siguiente Después de que Se ha orinado Oiga Tengan mucho cuidado Con eso ¿Verdad? El profesor Fermín El man violento Este es el man violento Este es el man Que va a gritar Afuera de la casa ¿Y qué no me van a abrir A mí pues? Ah Y es que yo no aporto Para la comida En esta casa Ah ¿Quién soy yo? Me van a dejar Como perro Como basura Aquí afuera de la casa Yo soy Kevin López No, no Lucho ¿Por qué? Ah Dígame pues ¿Quién soy yo Para que no me dejen Entrar a mi casa? Abren la puerta Amigo Disculpe Ustedes ya a tiempos Se fueron del barrio Y su mamá Me alquiló la casa Se había ido Pero es que ya Ya había perdido Ya había perdido Sí, su casa No, ya Su casa es la de la otra Me encanta el man Que llega bien Bien varonil Y dice a cantar Las canciones De Chente Yo sé que estoy afuera Pero el día Es el compa del karaoke Pero el día en que yo me muera Sé que tendrán que llorar Pero sigo siendo el rey ¡Eso, Tacho! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Tacho! Diez cervezas después Está con esta canción Así Ni más ni menos ¡Vamos, Tacho! ¡Eso es muy bien! Tírenme la rola Y me solté El caume Yo me despidé Me puse tacones Y mire que era bella Esos Son los terribles Efectos Del alcohol Personas que no miden La consecuencia De ponerse Hasta atrás Personas que no saben A dónde van a quedar Fondeados Si en una cuneta Si en brazos Del peor enemigos Porque dice el dicho Que amigo con sueño No tiene dueño Tenga usted Mucho cuidado Hoy que se va a exceder En el alcohol Usted que anda manejando Usted que se fue a fiestas Con personas desconocidas Para que no vaya a amanecer En los brazos De una persona extraña Sin ropa Tenga mucho cuidado Por los efectos Del alcohol Con su permiso Esto fue ¡No! ¡No! Yo me vestí de alta Y no me puse Tacones Me tinte Y era fe ¿Qué?